Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, él es el jefe de la redacción de Valencia News. ¿Qué tal Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Javier. Estamos, que ya es bastante, con la zodia que aquí en la puerta, pero estamos. Bueno, ¿qué tal las lluvias que están arrasando toda la comunidad? Vamos, ¿en qué situación estáis? Bueno, aquí cuando llueve ya sabes que nosotros decimos que no plouen con Easy Men, que si dicen valencianos, no llueve con conocimiento. Pero ayer la ciudad de Valencia arrastró múltiples problemas, cayeron en una sola tarde, bueno, estuvo todo el día lloviendo, pero cayeron en total, en puntos de la ciudad de Valencia, 260 litros por metro cuadrado en un solo día. Así que, bueno, la ciudad se convirtió en un auténtico caos, se cerraron todos los pasos inferiores y en toda el área metropolitana hubo problemas. Ojo, porque hoy era mucho más leve en zonas como la que estamos acostumbrados, que es el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, y así ya han acumulado 120 litros otra vez. Bueno, pues que cuidado con esas inundaciones, cuidado con ese agua y a ver si remite, pero donde no remite la tormenta es en el seno del Botanic. Vicente, vamos a ver, estas diferencias que Compromise está manteniendo con Chimo Puig, ¿son un poquito la antesala de ese distanciamiento que quieren marcar de cara a unas futuras elecciones autonómicas en la comunidad? No, vamos a ver, esto ya es directamente en clave electoral, automáticamente. Compromise está buscando otra de su electorado en radicalizarse y, sobre todo, Compromise, el problema es que ha perdido su propio electorado. No entienden en qué momento pasó de Mónica Olga, de llevar las camisetas y de protestar por todo, al final hacer exactamente todo lo que protestaba. Entonces parece que con este cambio de síndico pasan de Frank Ferry, pasaron hace tres meses, a Papi Robles, han radicalizado su discurso y hoy en día esto de que los enemigos hay que tenerlo bastante más cerca, pues el Botanic, con esto de las tormentas, lo vamos a llamar directamente Titanic, que es el gobierno del Titanic, en la cual el otro día incluso nosotros publicábamos en Valencia News una portada en la que le decíamos a Chimo Puig muy claro, o elecciones anticipadas o infierno político el que va a tener que pasar el presidente Chimo Puig. Bueno, Chimo Puig está manteniendo estos contactos con todos los síndicos, ayer se reunió también con la síndica de Compromise, con Ruth Merino, y resulta que Ruth Merino le ofreció darle apoyo a cambio de que soltara el astre, en una clarísima referencia a sus socios de Compromise, ¿no? Claro, vamos a ver, ayer lo que hizo el presidente, esto lo has explicado muy bien, tenemos un problema que se llama central nuclear de cofrentes, que el gobierno ya anunció en 2030 el cierre de la misma. Problema, el 48% de la energía de la Comunidad Valenciana proviene de esa central nuclear, entonces Chimo Puig ha visto el problema y ha querido reunir a todos los síndicos, ojo, exceptuando a Vox, porque Vox ya le dijo en el último pacto que hubo en la pandemia, directamente que no quería llegar a ningún pacto con nadie y que convocara elecciones, entonces se le ha sacado, no sé si llamarlo cordón sanitario o llamarlo que ellos mismos se han salido de la política valenciana, de este juego de la política. Entonces Chimo Puig lo que hizo es el resto de partidos, tampoco acudió Unidas Podemos, lo que hicieron es hablar con el presidente, reuniones bilaterales. Es verdad, en la primera reunión, vamos a explicarlo, acudió Carlos Mazón, en el cual le dijo a Chimo Puig que le iba a apoyar esta reforma o este pacto por la energía, que ojo, es hablar no solamente de potenciar las energías renovables y hacer, sobre todo, mucho más liviano este proceso administrativo para instalar placas fotovoltaicas y este tipo de energías renovables, sino que una serie de cosas mayores. Y el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana le dijo que en este y en otros temas que le apoyaba, pero que a cambio lo que tenía que hacer era una rebaja fiscal inmediata. De hecho, hablaba de 1.300 millones de euros y nos dejó caer esto que al final la Generalitat nos lo dijo, que sí que era verdad, que solamente por impuestos la Generalitat Valenciana este año, con respecto al año pasado, ingresaría 1.300 millones más. Esto es una auténtica barbaridad. El Partido Popular lo que proponía era que esos 1.300 millones de euros retornen a los bolsillos de los ciudadanos valencianos, que no se los quede la Generalitat Valenciana, vamos. Pasó después de ellos, pasó la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, en el cual fue muy gráfica y dijo que ellos iban a apoyar este pacto por la energía, pero que había un gran problema, que era el lastre, de ahí que lo dijo, el lastre de sus socios de gobierno. Y se escuchó otra vez esto que tanto había quejado Compromís y el PSOE en legislaturas anteriores donde no gobernaban, de el rodillo parlamentario. Dijo, mire, señores del Partido Socialista, ustedes aplican el rodillo parlamentario gracias a sus socios de gobierno que no les permiten directamente acudir a gobiernos centrados o a partidos centrados, incluso de la oposición, incluso cuando proponemos cosas que son buenas para todos los valencianos y cualquiera lo puede suscribir. Sí, pero me temo que Chimo Puig hizo caso omiso a eso de soltar lastre. Claro, vamos a ver, esto es un juego político y ya todos están en modo eléctricos, en el sentido en que Chimo Puig lo tiene muy complicado, los próximos meses van a ser complicadísimos, y ojo, porque el gran problema no lo tiene con la oposición, sino lo tiene en su propio gobierno. Lo tiene en casa, así es. Pues como le pasará a Pedro Sánchez cuando se acerque el momento de unas elecciones generales, su mayor problema será Podemos. Ahora, Chimo Puig, su mayor problema es Compromís, lógico. Claro, el problema de Compromís es que cada día va aumentando los flancos dentro del Botaní, en la cual directamente ataca a su propio socio de gobierno. Ya no sabemos si son socios de gobierno o enemigos irreconciliables, en el sentido en que es muy bonito las caras que se ponen, pero luego Compromís en el puerto de Valencia ha sido muy claro. Tiene dos frentes abiertos, la zona de actividades logísticas, que ya ha dicho la Generalitat Valenciana, que acata la sentencia, o que Compromís se pondrá en contra de la propia Generalitat Valenciana. La ampliación del puerto, otro de los problemas, que ya ha dicho que no, y ojo, Papi Robles, aunque a este medio, a este periodista nos acusó directamente en Cortes Valencianas de mentir, sí que es verdad que dijo que esto de que yo no voy a demandar a la Generalitat Valenciana, pero me uniré a la demanda. Pues ahí le dije, mire, no puedo entender, si usted se una a la demanda, usted será demandante contra la propia Generalitat Valenciana. No, esto no es así. Veremos a ver lo que queda. Ojo, porque han abierto más flancos esta semana. Tenemos el tema de la energía, que Compromís dijo que, bien, lo aceptaría, pero que luego quiere un proyecto de ley o una proposición no de ley en la cual ellos meter una agencia valenciana de energía que no le han propuesto ni siquiera a su socio de gobierno, con lo cual ya quieren meter baza. Pero, además de eso, ayer nos enteramos de otras cosas con las cuales estoy leyéndolo. Tienen un problema, por ejemplo, en el tema que es el gran elemento de Compromís y el catalanismo, en el tema de la inmersión lingüística ya tiene una muy liada directamente con la consellera de Justicia, que es directamente el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque quieren exigir este requisito lingüístico de lo que ellos llaman valenciano, que todo el mundo sabemos aquí que es un valenciano normalizado llamado catalán, que no es valenciano del que hablamos todo el mundo. Y directamente el PSOE lo que ha dicho es que, muy bien, a los funcionarios de clase A1 y A2, a los funcionarios se les va a exigir el grado elemental de este valenciano de la Junta Calificadora. ¿Qué hace Compromís? Nos dijo ayer, no, no, perdona, si a los profesores se les exige como mínimo un grado medio, al resto de la ciudadanía también se les exige exigir, con lo cual un subalterno de la Generalitat valenciana tendría que tener el Michá, si no, se tendría que ir de la Generalitat. ¿Qué hace Compromís? Exigirlo. Y dijo que era irrenunciable y que iba a aumentar. Es más, además, aumentó la presión también diciendo lo de la financiación autonómica. Dijo que no estaba de acuerdo con este pacto y acusó, ojo, al Partido Popular y al Partido Socialista de ponerse de acuerdo en volver a atrasar la reforma de este sistema de financiación autonómica y dijo que no iba a permitirlo. Pero, Vicente, todas estas bravuconadas de que esto es inaceptable, esto es una línea roja, esto no voy a permitirlo, luego no se traducen en nada. Aquí Compromís no rompe el pacto de gobierno y siguen gobernando. Exactamente igual que cuando Podemos se rasga las vestiduras porque Pedro Sánchez ha traicionado a los saharauis, pero no renuncian a la moqueta y al despacho oficial. Aquí, hasta que no haya unas elecciones próximas, no se rompe para cada uno de ellos hacer campaña. Mientras tanto, se quejan mucho, pero aquí nadie renuncia a su despacho. Claro, hay que recordar que, además, Compromís apoya a Pedro Sánchez. O sea, los problemas que hay estatales, como el derecho civil valenciano o directamente que, además, el derecho civil hace falta una reforma de la Constitución Española Express para que permita otra vez tener esos derechos. Ojo, cuando hablamos de derecho civil valenciano no hablamos de derecho foral. Hablamos de una ley de parejas de hecho que se ha ido directamente a la basura. Se habla de que cuando los valencianos se casen, cuando llegan matrimonio, puedan directamente de oficio tenerse para hacer bienes. Se habla de custodia compartida, cosas muy livianas. Pues no es posible. También con el sistema de financiación. Al final, Compromís, lo que tú dices, son bravucanadas, porque luego ellos permiten el gobierno de Pedro Sánchez y tampoco hacen nada. Yo le pregunté, ¿van ustedes a romper? Hombre, no, tampoco. Hombre, no, tampoco. Los que son un toma de IDACA, están en clave electoral, pero al final lo que están haciendo cada uno es yendo a su electorado diciendo, ¿me estoy posicionando? Está claro. ¿Ambiente preelectoral? No lo sé. Pues ya te lo digo yo, no van a romper, van a seguir así haciendo mucho ruido hasta que se acerquen las elecciones. Y así escenificarán una gran ruptura, todos muy ofendidos, van a hacer campaña cada uno por su lado. Pero eso sí, entre que eso ocurre, tú y yo, Vicente, vamos a tener tema de conversación para todas las semanas. Sí, sí, para rato. El problema es que yo ya le vaticiné al propio Chimo Puig, en persona el otro día y mañana volveré a decírselo, que así va a ser muy difícil, y él lo sabe, que va a ser muy, muy difícil, obernar. Porque tiene unos socios cada vez más desleales y que directamente podemos decirlo a estas horas de la noche que le están dando cuchilladas por la espalda. Pues cogeremos palco en primera fila para atender al espectáculo. Don Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches, Javier. Un saludo, hasta luego. Bueno, don Luis, el sainete de siempre. Sí.